Y podemos comenzar a usar productos más regionales, más locales, que estén en nuestro alcance, que nos hablen de nuestros propios materiales locales, porque si bien es cierto, hay lindas cosas y lindos acabados en todo el mundo, pero hay un costo atrás de todo eso, también el costo del petróleo y el costo de muchas otras cosas, que si bien es muy buena la globalización porque nos abre al mundo, yo creo que también hay que mirar dentro. También creemos que necesitamos hacer cosas que duren toda la vida, que no sean pasajeras y que no sean de un estilo, que tengan una vida larga para no estar tratando de reinventar siempre las mismas cosas con materiales de repente baratos. Creo que mi tipo de diseño, o como me gustaría que se lea, verdaderamente es como una arquitectura regional, una arquitectura de respeto a las materias naturales y materias primas, pero que también hay un toque moderno y humano a la vez, que no es un moderno que te aliena. Siempre la perseverancia de las fibras naturales creo que te acerca un poco a lo natural. Ha sido inspirada en crear un ambiente sereno y íntimo, que eso ha sido el motor de la paleta de colores, tenues, un poquito que te den armonía y paz, donde haya luz cálida. Tenemos mucha suerte que estamos en el jardín y recibimos una luz maravillosa, con la ayuda de las claraboyas también, que todo esto ha sido restaurado, porque esta casita ha estado en muy mal estado y ha sido restaurado para otra vez devolverle esta magia, porque en sí la proporción del espacio es muy agraciada, que sí te dejan verdaderamente poder mirar al interior a veces de las cosas, creo yo, una escala humana, la majestuosidad de las lindas habitaciones de la Casa Mujica son preciosas, pero en esta casita la escala es un poquito más humana, creando una atmósfera un poquito diferente. Ha sido respetar la vida, creo, de estos ambientes, para mí eso ha sido lo más difícil, tratar de respetarlos, perseverar, en crear un ambiente que no distorsione lo que fue verdaderamente en sus mejores épocas y al mismo tiempo que se hable con el resto de la casa, que hable con el jardín, que sea un ambiente sereno. Son cuatro los espacios mayores, que es el dormitorio, la sala, el spa y la terraza. Todos estos espacios están divididos también por unas habitaciones o pasadizos conectores, donde se ha creado y se ha tratado de aprovechar haciendo un bar aquí al lado y una habitación de toilete en el otro. Toda la casita en sí, desde el dormitorio hasta la terraza, mide 68 metros cuadrados, cada habitación más o menos alrededor de 12 metros cuadrados. Es casi, la habitación es casi un cubo perfecto, cosa que, como te digo y te repito, toda vez la proporción de esto es lo que siempre llamó la atención y se ha querido respetar. Todo lo hacía, toda la iluminación que tú ves ha sido diseñada y hecha por nosotros aquí en la casita del huésped. El costo más o menos de esta decoración con el dormitorio, la sala, podría llegar a costar unos 9 mil, 8 mil dólares.